...séptimo año de Teja al Provenir, sin duda un proyecto redondo... ...un proyecto que no sería posible sin la Fundación Disa... ...y la obra social de la Caixa... ...un proyecto que coge a 10 usuarias... ...y con más de 400 horas de formación... ...y además ayudándolas en la medida de lo posible... ...a poder emprender, les ayuda a no sólo a formarse... ...a tener conocimientos, sino intentar labrarse un futuro... ...además, todo lo que se produce aquí por estas usuarias... ...va destinado a asuntos sociales, a aquellos que más lo necesitan. Dar las gracias a la Sociedad de Desarrollo... ...por haber confiado en mí, en este proyecto... ...contentísima con los resultados... ...con la implicación de las chicas, de las alumnas... ...ha sido el 100%, se han mantenido hasta el final... ...de forma activa, productiva... ...y con muchísimas ganas de aprender hasta el final. Estoy contentísima realmente con el resultado... ...supera mis expectativas... ...todo lo que son los formadores... ...están relacionados con el mundo de la confección... ...y quieras o no, eso facilita mucho... ...porque de ver la parte de ofimática, informática... ...normal, habitual, que estamos acostumbrados... ...a verla relacionada con el mundo del patronaje... ...y la confección, hay mucha diferencia. Yo tuve mucha suerte a tener ese curso... ...Teje por venir... ...y la verdad que he aprendido muchísimo aquí... ...y me gustaría tener otro curso a seguir aquí... ...y tener con Nancy... ...que nos ha enseñado muy bien. Teje por venir, en su séptima edición... ...viene a seguir trabajando y construyendo... ...un futuro y una realidad. ¡Gracias!